Hola, somos Lopau Patrol. Te estamos contactando porque queremos jugar contigo. Pero antes de comenzar, quiero que te suscribas a este canal y le des mucho like a manito arriba. Ahora dime, ¿cómo te llamas? ¡Guau! ¡Me encanta tu nombre! ¿Y qué tienes planeado para hacer el día de hoy? ¡Guau! ¡Eso suena interesante! Yo en el día de hoy voy a jugar con mis amigos. ¿Te gustaría jugar con nosotros? ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar a las encondidas! Voy a contar hasta 10. Y en esos 10 segundos, todo tienen que ocultarse. Luego yo lo buscaré. ¿Ya sabes dónde te vas a enconder? ¡Muy bien! ¡Empecemos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Ahí voy! ¿Dónde estarán? ¡Ay! ¡Encontré a Skye! ¡Ay! ¡Encontré a Skye! ¡Oye! ¡No trates de ocultarte! ¡Ya te encontré! Bueno, ya tenemos que irnos. Tenemos que ir a cumplir una misión. ¡Adiós!